Música Ríete Música Aquí ya nos estamos alistando para irnos Todos en familia a Omaha, Nebraska Vamos a ir al zoológico y a pasar el día allá Música 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 Pues te vengo grabando desde allá Música Y ahí venimos todo el montón Música Aproximadamente son dos horas y cuarenta minutos desde la casa hasta el zoológico Música 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 Estamos aquí en el zoológico Miren las calabazas que bonitas Música 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 Está bien bonito aquí ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Y si me lo llevo a mi casa? ¿Cómo te llamas? ¿Cuántos años tienes? ¿Cómo se llama tu maestra? Nunes ¿Nunes? Sí ¿A dónde viniste? ¿Eh? ¿En el zoológico? Aquí según estaba haciendo un room tour y creo que no grabé casi nada No, 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 no Hemos salido de la alberca, ay que frío hace, ahora, cuartos. Aquí ya es el día siguiente y solamente vamos a ir a almorzar y ya de regreso a casa. Llegamos a IHOP. No olvides suscribirte, dar like y comentar. Nos estamos viendo en un siguiente video. Bye.